Hola, para entender cómo funciona el sistema de sonido Kingbox SP-M7 vamos a tener que identificar cada elemento para lo cual me he tomado el trabajo de relevar el diagrama algo que voy a dejar en los detalles del video para que lo puedas descargar y vamos a identificar algunas partes importantes para luego entender cómo funciona inicialmente necesitamos entender qué es este diagrama y qué cosas podemos identificar rápidamente para entender cómo funciona etapa por etapa viendo directamente el diagrama entonces entendemos que el sistema SP-M7 de Kingbox es un sistema para control de sirenas de la policía, de bomberos, de ambulancias, etc. que consta de una centralita, que es esto que estamos viendo acá desarmado y un control de palma entonces lo que hice fue relevar todo y lo dejo acá expuesto y vamos a analizar e identificar en este video algunas cosas este es el control de palma y todo lo demás está en la central vamos a dejarlo el control de palma y la centralita utilizan un microcontrolador los microcontroladores son como computadoras que tienen su memoria RAM, ROM, su microprocesador, etc. y se comunican con un cable espiral tipo de teléfono estos dos microcontroladores se comunican a través de un conector RJ9 y cuatro cables esos cuatro cables transmiten negativo, 5 voltios la voz, porque este sistema tiene un micrófono tiene un micrófono electret y tiene la opción de megáfono para escuchar nuestra voz en el driver o sirena y por último comunica información mediante un protocolo que se llama USART el protocolo USART que es este es un protocolo de comunicaciones en serie normalmente se utiliza el USART full duplex que significa que envía y recibe pero en este caso este sistema está configurado para que trabaje de forma simplex o half duplex acá tenemos en el microcontrolador en el microcontrolador tenemos estas dos patitas dedicadas al protocolo USART si si utilizamos el protocolo USART full duplex vamos a utilizar al microcontrolador como emisor y receptor la R es de receptor y la T de transmisor entonces esas dos patitas se dedican en el microcontrolador a la comunicación USART tanto para enviar como para recibir datos en este caso vemos configurados los microcontroladores para trabajar con el protocolo USART pero la mitad por eso es half duplex o simplex ¿por qué la mitad? porque el comando de palma solamente emite si acá tenemos el comando de palma emite por la patita número 8 información en serie que mediante el cable espiralado si llega emite hacia el microcontrolador de la central el dato serie que llega a la patita número 7 y utiliza es unilateral la comunicación o sea el comando de palma el comando perdón de palma emite información y el microcontrolador de la central la recibe así se comunica ¿si? después vamos a ver porque me distraigo y me voy por las ramas pero después vamos a ver qué es lo que hace cada elemento ahora lo importante es identificar cada cosa ¿si? este es el diagrama que relevé y lo primero que vemos es lo siguiente un transformador dos transistores ¿si? y unos relés y unas resistencias grandes todo esto es lo que tenemos en esta etapa de potencia ¿si? acá tenemos el transformador y estas son las resistencias las dos resistencias que están pegadas acá son estas dos este es el transformador y por supuesto estos que tenemos acá son los dos transistores de potencia estos dos transistores de potencia luego tenemos los relés tenemos estos tres relés esos tres relés son este 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 y este son esos tres relés y luego vemos otra resistencia más que es la siguiente es esta que está acá ¿si? acá tenemos entonces identificada la parte de potencia este microcontrolador ULN 2004 puede ser ULN 2003 o 2803 o 2803 si lo colocamos en la forma que corresponde ese es este este a ver ahí está ese chip es el siguiente es este que está acá y ahí vamos identificando las cosas que vemos a simple vista obviamente que el microcontrolador principal es este ¿si? luego podemos identificar todo lo demás fijate todo esto todo esto que vemos acá salvo con el conector tiene que ver con el megáfono con la opción de trasladar nuestra voz a la sirena o driver entonces todo esto tiene que ver con el megáfono todo eso y en el control de palma sería esta etapa luego vamos a ver qué es lo que hace pero todo eso tiene que ver con el megáfono y estos cuatro por ejemplo estos cuatro diodos que vemos acá que son 1N4148 son estos dioditos esos dos más este más este entonces esos cuatro diodos son estos cuatro diodos que bueno a grandes rasgos lo que hacen esos diodos es por un lado traer información de la amplificación multi etapa para el megáfono o sea trae la señal de nuestra voz amplificada por un lado y por otro lado traen la señal del microcontrolador principal para los tonos de la sirena trae el sonido de la sirena después vamos a ver por qué son dos por cada por cada unidad de generación de señal por qué son dos y como sabemos los diodos permiten el paso de corriente en un solo sentido estos jumpers que son puentes los tenemos identificados de este modo están acá esos jumpers permiten vincular o desvincular la señal que viene de esta mitad para allá nos permite desvincular de la parte de potencia que es todo lo que hay de acá para allá entonces de esta forma si quitamos esos jumpers vamos a poder medir señales vamos a poder medir señales sin necesidad de estar alimentando la etapa de potencia entonces más que nada eso es lo que vemos estos cuatro transistores por ejemplo que tienen que ver con la amplificación multi etapa y este bueno después vamos a ver cómo trabajan corte y saturación son estos transistores que vemos acá si que tienen que ver solamente con la con la parte del megáfono entonces por ejemplo los presets estos dos presets son estos dos presets que vemos acá si pero bueno como te decía todo esto un montón de electrónica que vemos en esta placa tiene que ver solamente con el megáfono así más o menos a grandes rasgos identificamos cada elemento en el diagrama en el trabajo de relevar este conector es la vista de frente el RJ9 ese conector es este obviamente si si lo vemos de frente si lo vemos de frente vamos a ver esta información de este modo lo mismo pasa con el de palma el de palma también si lo desarmamos tenemos un conector de RJ9 que de frente vemos esos datos si entonces si tomamos mediciones por ejemplo con un tester para medir continuidad tenemos que tener esos pines vinculados de este modo y cada conector por ejemplo conector 1 es este si de más esta que lo diga no cierto este es la centralita y este es el conector conector 2 si este es el que tenemos en el comando de palma bien luego vemos en el comando de palma que tenemos los botones que administran negativo le mandan o no le ponen o no negativo a diferentes patitas del microcontrolador para que el mismo tome decisiones tenemos el buzzer en el control de palma que es el beep que escuchamos cada vez que recibe alimentación o apretamos un botón estos son los leds que están en el control de palma si estos son los leds de backlights llamémosle luego tenemos unos capacitores hay algunos de adaptación otros para filtrar señales y tenemos luego en la centralita la fuente la etapa de alimentación así que la etapa de alimentación es esta principalmente se ve de este modo bien esa es la etapa de alimentación tenemos el diodito principal que es el que recibe 12 voltios de afuera 12 voltios en teoría porque si es un móvil policial si es un vehículo son más de 13 voltios que recibe pero bueno no importa en teoría para entender el contexto y cómo funciona son perdón 12 voltios entonces tenemos el diodo principal que es este este diodo es este es este luego tenemos como elementos fundamentales ¿no es cierto? el regulador que genera 5 voltios que genera 5 voltios regulados en base a los 12 que recibe los demás son los capacitores y los capacitores los vemos acá son los capacitores y bueno esta es la etapa de fuente el circuito que identifica la fuente y este punto de 11,4 voltios luego lo vemos acá por ejemplo y bueno lo identifique de este modo ya que no son 12 voltios ¿por qué? porque está la caída de tensión del diodo que siempre tenemos una caída de 0,7, 0,6 voltios entonces este punto no es el mismo por eso está identificado todo al detalle esta es la fuente la etapa de alimentación el diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido este diodo está para protección para que no se queme nada si lo conectamos al revés y bueno a grandes rasgos estos son los elementos que componen nuestro sistema Kingbox SP-M7 a muy grandes rasgos ahora bueno en posteriores videos vamos a ver cómo funciona qué hace cada elemento y en base a eso vamos a saber cómo repararlos y cómo incluso implementar nuestros propios sistemas de sonido porque esto es genial está todo a mano está todo identificado y sabiendo cómo funciona podemos aplicar esta misma información a nuestros propios proyectos entonces vamos a ver en futuros videos cómo hacer eso inicialmente lo importante era identificar cada elemento tanto la etapa de potencia como los los demás elementos el comando de palma las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el megáfono fíjense que bueno después vamos a ver la señal en realidad de los sonidos de la sirena solamente se comunica por estas dos patitas del microcontrolador y y listo sale hacia la etapa de potencia todo lo demás tiene que ver con el megáfono es genial en el megáfono en el megáfono